Este fin de semana lo estamos dedicando al pie. Vamos a trabajar las ortesis plantares, lo que todos llamamos plantillas. Vamos a aprender a fabricarlas. Primero vamos a tener una parte teórica para afianzar los conocimientos que están colgados en el aula virtual. Y después ya pasaremos a la parte de taller. En la parte de taller vamos a abordar la fabricación de plantillas mediante elementos. Es la denominada técnica del ELIER. Aprenderemos los tipos de elementos que hay, los tipos de arcos, los tipos de bandas metatarsales o almendras de distintos tipos, los materiales y también las distintas cuñas que se pueden poner bien de antepie o bien de retropie. También vamos a aprender cómo se hace una pedigrafía. En este caso utilizaremos pedígrafos de libro, como este que traigo aquí. Pero aún así, aunque utilicemos el pedígrafo de libro, también vamos a aprender a utilizar las espumas fenólicas, para si en algún caso queremos realizar unas plantillas termoconformadas, a ver cómo se toman los moldes. La ortopedia la tenía un poco ahí, que no quería porque como que no me gustaba, la veía como algo que no me interesaba. Pero realmente, en el mundo en el que nos encontramos hoy y con el tipo de cliente que entra en la farmacia, pues veo que es una buena opción en ampliar ese servicio en mi farmacia. Las prácticas me están gustando, todo lo que estudias al final necesitan un poco la adaptación para saber hacerlo, entonces me están gustando mucho. Está siendo un poco duro, porque al final trabajas y demás, pero luego muy contento. De hecho, todos los días salimos tarde porque nos gusta. ¡Gracias!